Sí, un saludo para todos los seguidores de esta sección que hoy regresa en su formato audiovisual. Hoy tendremos dos temas, dos importantes modalidades deportivas, el canotaje y el béisbol. Por supuesto, la participación cubana en el Prolímpico que iniciará en Florida a partir del 31 de mayo. No se muevan, acompáñanos. Comenzamos hablando del canotaje y nos ha sorprendido, pero lo esperábamos, la actuación, la soberba actuación de nuestros canoistas de velocidad en las recién concluidas Copas del Mundo organizadas en Hungría y en Rusia. Un saldo de seis medias de oro, cuatro de plata y tres bronce fue lo que hicieron nuestros muchachos, en este caso Nuevo, Cirilo, también la dupla masculina de Sergey Torres y de Fernando de Jan Jorge, algunos también en modalidades individuales y el jovencito José Ramón Pelier. De ellos se espera muchísimo para los Juegos Olímpicos de Tokio y esta actuación ya, digamos que anuncia sus pretensiones, sus garantías para la cita que acogerá la capital nipona. Incluso he conocido que hay especialistas europeos que ya dan a los cubanos como finalistas en la cita bajo los cinco aros. Sería muy bueno sobre todo porque hay una espinita clavada, digo yo, desde hace cuatro años en Río de Janeiro cuando en el C2 a mil metros, la dupla de Fernando de Jan Jorge y Sergey Torres quedó relegada al sexto puesto. Veremos cómo les va. Yo por el momento también hay muchísimas esperanzas en las muchachas. Me quedo con la sencillez en las declaraciones demostradas por todos nuestros canoístas de velocidad. Han sabido ganarse un lugar en el mundo, han sabido entrenar poco a poco en la presa, la coronela, digamos silenciosamente, y ahora han salido a saltar el podio mundial y mira qué resultado. Esto habla también de cómo se han podido recuperar y adiestrar las cargas, pues fue muchísimo impas debido a la pandemia, han sabido reponerse. Así es el entrenamiento deportivo, así la demostró la competencia. Y tenemos, por supuesto, muchísimo ímpetu y pronósticos favorables, pre-competencia para todos estos canoístas en la cita de Tokio. De esto vamos a estar hablando próximamente en El Punto Deportivo, pero ahora le invito a hablar de béisbol. Ahora mismo lo que más nos llama la atención es la participación de Cuba, como habíamos dicho, como habíamos anunciado en el Prolímpico de Florida a partir del 31 de mayo, este lunes, ante Venezuela. Y ayer vimos un avance y fue el juego de preparación ante República Dominicana. 9 por 4, soberbia victoria, una victoria convincente de los nuestros tras, digamos, enfrentar varios contratiempos con el visado, también con el abandono sin esperarlo de César Prieto, pero de esto vamos a estar hablando. Me detengo en el juego de ayer ante República Dominicana. Destacado Samón de 4-4, también bolas cercas de Viñales. Fue muy oportuna la ofensiva. Otros hombres como Cepeda también estuvieron muy bien, de dos juegos incluso Robert Santos. Vamos ahora a echarle una mirada al picheo. Bueno, Lázaro Blanco, el abridor, estuvo impecable durante dos entradas completas. Después las complicaciones llegaron con Giovanni Gera, el zurdo, que incluso soportó un bola cerca, pero el relevo estuvo bien. Destacará Yudiel Rodríguez. Rodríguez, a la postra este zurdo, fue el ganador del encuentro. También lo hicieron muy bien Abel Álvarez, Andy Rodríguez y, por supuesto, Brian Chil. Le ha salido bien ahora mismo a la delegación cubana este primer partido ante República Dominicana. También salió bien los cambios en la nación debido a la salida, al abandono de César Prieto, poner a Mujica en segunda y, en este caso, de Ann García en tercera. Me detengo con César Prieto. Bueno, lo que más me llamó la atención y lo más criticable de esta situación, por supuesto, es abandonar al equipo sin al menos jugar el primer partido y un partido tan importante y un evento tan trascendente para Cuba. César Prieto, que para nadie era un secreto, era muy bueno en nuestras series nacionales, un camarero natural. Además, al bate en la última campaña había promediado 403. Recordemos, además, ese liderato que había impuesto de 45 partidos marcando hit y, por supuesto, dejó un hueco en la línea central de Cuba. Pero ayer, estos cambios en la nación pudieron resolver la situación y Cuba salió airoso y es una importante victoria ante República Dominicana. Recordemos que es un equipo que forma parte del grupo A. Pero para conocer las impresiones desde allá, desde la sede, sobre esta actuación de Cuba, ¿qué dicen nuestros técnicos? ¿Cómo asumieron esta victoria ante República Dominicana? Hacemos un enlace con Ricardo e Ismendi desde la sede. Ismendi, ¿cómo viste este juego frente a República Dominicana, que, por supuesto, constituye un importante medidor? Angélica, buenos días. ¿Cómo andas, mi amor? A ver, mira, creo que es importante la valoración del partido de él contra la República Dominicana. A pesar de que fue el primer juego, ¿no?, aquí ya en la sede del torneo se vieron los muchachos, vieron picheos, ¿no?, de los lanzadores de Dominicana de calidad con diferentes repertorios, buenas rectas, buenos lanzamientos secundarios de rompimiento. Creo que comenzamos un poquito analizando, ¿no?, y nos dieron unos ponches, cinco punchados en los primeros turnos de bate, pero ya el equipo después fue ajustando y los batizadores hicieron sus ajustes y vieron varios lances, que era uno de los objetivos que venimos desde aquí, de la preparación de allá en Cuba. Y, bueno, ya fueron ajustando, como te dije, y salieron, fueron saliendo las conexiones del equipo. Muy buen trabajo de Jordani y Samón. Creo que Roel hizo su función también en el inicio del Aino. Raico también trabajó, ¿no?, en todas las acciones que se le pusieron. Y, bueno, el equipo funcionó. Freddy, que abrió en el left field, se vio a Spine también haciendo sus ajustes. Llevamos unos cuantos días allá de Spine que no veía acción en la liga japonesa. Y, aparte del viaje que hizo también, ahí él se va yendo, se va yendo, adaptando. Creo que el equipo, mientras vaya pasando el torneo, debemos ir mejorando. Y me parece que sí, vamos enfocados en buscar la clasificación, que es la meta, ¿no?, y el objetivo fundamental de la delegación cubana. Ahora, quiero dar un vistazo a Venezuela. Bueno, el elenco venezolano ya es conocido por todos que Venezuela no ha convocado sus máximas figuras a este evento, pues hay muchas que coinciden la temporada de las grandes ligas y están jugando en las grandes ligas. Pero hay otros nombres que sí, que han formado parte de las grandes ligas, de las ligas menores y están aquí. Hay otras que no pudieron ser convocadas porque también forman parte de la liga mexicana, pero de todos modos es un elenco de nivel el que ha sido reunido aquí. Y hablar del primer abridor, de Aníbal Sánchez, un hombre de 37 años con varias temporadas, 15 temporadas en la Gran Carpa, incluso también conserva un anillo en la serie mundial del año 2015. Tiene muchísima experiencia y un liderato en efectividad de la liga americana. Él está siendo estudiado y ha sido estudiado por nuestros sabermétricos. Sobre eso, por supuesto, me va a comentar ahora mismo el jefe técnico de la selección, Ricardo Eismendi. Nuevamente, Eismendi, te doy la palabra con este contacto desde la Florida. Bueno, te diré, el estudio de contrario. Nosotros estamos haciendo un trabajo junto con Alfredito, Alfredo Ríos. Él nos está dando la información. Ya hoy está preparando toda la información de Venezuela. Ya tenemos la de Aníbal Sánchez, lanzador que nos debe abrir, que le pichó a Dominicana en el primer tope que tuvo Dominicana. El juego de ayer contra Dominicana fue el segundo tope. Le tiró 100 lanzamientos. Ahí estuvimos haciendo algunos scouting con los mismos dominicanos. Dice que lanzó bastante fuera de la zona. Ya nosotros tenemos el scouting de él, todos los lances que hace Aníbal. Y bueno, también ya nos está preparando Alfredo ahí desde La Habana. Nos está preparando Venezuela. Tanto los lanzadores como los bateadores que va a enfrentar nuestro picheo. Para nosotros después preparar el partido y dársela al equipo en los diferentes mítines. Así es como estamos trabajando el estudio de contrario. Ya tenemos también después prepararíamos Canadá, que ya lo hemos visto en torneos anteriores. Creo que tiene jugadores que ya han estado en torneos anteriores, como el caso de Gale, el caso de Malo. Tiene lanzadores jóvenes que vienen de sucursales de equipos profesionales, que ya nos han pichado. Y bueno, creo que por ahí vamos a ir haciendo el trabajo del estudio de contrario. Tenemos creado un grupo también en La Habana para los juegos que se den. Ellos nos manden la información después de terminar el juego y nosotros aquí analizarla. Bueno, muchas gracias ahí, Angélica, por el apoyo. Bueno, y darle a la afición todo lo que está aconteciendo aquí en la Florida. Sí, muchísimas gracias, Esmendi. Este estudio de contrarios, por supuesto, que nos está ayudando muchísimo el sabermétrico Alfredo Ríos. Yo acoto que en los últimos cinco años Venezuela y Cuba se han enfrentado nueve veces. De ellas, cuatro veces ha ganado el equipo de la Mayor de la Santilla y dos de ellas colgados del brazo de Lázaro Blanco. Veremos qué sucede. Este es un elenco bastante fortalecido, aunque ya había dicho, no están convocadas las principales figuras, pero hay hombres como el receptor Robinson Chirino, con muchísima historia en la Gran Carpa. Cuba, no le queda de otra que salir a ganar este primer partido entre Venezuela, que empezará el lunes a la 1 de la tarde y, reitero, contará con la transmisión de Tele Rebelde. Cuba, en esta fase clasificatoria, es muy importante que al menos obtenga dos triunfos. Así va a poder avanzar hacia la superronda, donde estarán los dos equipos que más hayan ganado. Del grupo A, encabezado por Estados Unidos, República Dominicana, Nicaragua y Puerto Rico. Un fuerte grupo este A, pero de todos modos nada imposible para Cuba. Cuba tiene que salir a ganar desde ese importante partido ante Venezuela para seguir avanzando. Como había reiterado, la superronda y, reitero, se arrastran los partidos de la etapa clasificatoria. ¿Qué pasará? Bueno, nuestros muchachos están mentalizados, están enfocados, tienen energía positiva. Hay que dejar quizás atrás, digamos, esta mentalidad derrotista y hay que llegar abiertos a todos y a comerse el terreno, como bien dicen nuestros peloteros. Pues este año sí se llega con estudio de contrarios realizado. Y hemos visto que la ofensiva, por lo menos, funcionó en República Dominicana. Lo que vimos también de los lanzadores nos gustó muchísimo. Esperemos que esta arma funcione, digamos, a la hora clave. Por supuesto, hay muchísima expectativa. Los rivales están muy duros, pero confiamos en Cuba. Confiamos en su historia, en sus tres títulos olímpicos y también sus dos medallas de plata. Sobre los resultados de Cuba en estos primeros partidos, estaremos aquí, de nuevo, en nuestro punto deportivo para comentarle. Así que déjenos ahora mismo sus impresiones sobre este programa y apuesta que Cuba, por lo menos, va a ser una actuación, digamos, a la altura de su historia y seguramente debe estar en la super ronda.